Y regresamos obviamente para dar esas tardes amenas, este fin de semana divino, pero ojo, los estamos leyendo con el numeral, no puede ser, no puede ser bebés, no puede ser, ojo, oiga Mari, hay un hombre que a ti te encanta Barranquillo, o que tu conoces hace muchos años, que cayó en las garras adivinas, no, pero pues Johncito Preguntón, que la red social de esta semana, ay, está buenísima, entre tinta y música y actuación, miren esto, mi amor, Estoy en shock, estoy impactado, mejor dicho, estoy fascinado por tu cambio de look, mi vida, te quitaste como 10 años de encima, eras pelinegra, 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 y ahora estás rubia Sí, pues tuve una motivación maravillosa y fue que ahora soy parte del grandioso elenco del show Blanchando el Despecho, entonces quise como tener un cambio para llegar a escena nueva, renovada, y con otras posibilidades estéticas, también nunca, nunca en mi vida me había pintado el pelo jamás, en la vida, y menos así, quería hacerme como unas iluminaciones, en realidad, no pensé quedar así de mona, pero bueno, así que, y nada, me encantó, y creo que me siento bastante cómoda, realmente me ha gustado, también adoro mi pelo negro, y sé que voy a volver pronto, apenas, pues, pase un poco lo del show, porque sí, es mucho más cómodo, ¿no? ¿Y qué dijo el esposo? Fascinado con ese color de pelo, ¿no? Ah, pasó de la pelinegra a la rubia rapidito Pues yo tenía un dicho que era que las pelinegras hacen lo que las rubias prometen, entonces ya no lo puedo decir Vuelvete política en campaña, prométele, prométele, y prométele, y le cumples cuando te vuelvas a tinturar No, pero no, pero estoy feliz, estoy realmente feliz, me gusta un montón, y creo que va a ser muy lindo a nivel visual Felipe, ¿cómo así que se te inflamó la rodilla? ¿Qué pasó? Imagínate, yo tengo una lesión tanto de rodilla y de espalda, lo que pasa es que yo fui muy deportista, y cuando tú eres muy deportista, el cuerpo te lo cobra luego Yo jugué fútbol, béisbol, racquetbol, natación, entonces no me he dejado operar la rodilla, y mientras yo mantenga mi cuerpo activo, caminando, haciendo ejercicio, me puede funcionar muy bien Y la lesión de espalda fue otra cosa que no viene a colación ahorita, pero son lesiones que yo manejo con terapia, con calor, con frío, y hoy en día, venga, aquí estoy sin ninguna operación ni nada, y estoy muy bien, realmente estoy muy bien Felipe, ¿y el tema de la música? ¿Cómo va la música? Porque hombre, yo veo que a usted le pega la guitarra, le pega el canto, pero ¿qué? Quiero escucharlo en las emisoras Bueno, el tema de emisoras no depende tanto de uno, eso hay que entenderlo, yo como artista independiente, además yo soy primero músico antes que actor, desde muy chico Pero empiezo a grabar mis discos, mis canciones, que son un EP de cuatro canciones, entonces ya el tema de estar en una emisora, yo fui a visitar una que otra emisora Pero hablando muy claramente para poder ingresar a algunas emisoras, algunos piden alguna ayudita Yo le ayudo, usted no aporta con la payola Hablando calzón quitado, sí, ese es un tema que no puedo cumplir con unas cifras que no tienen sentido Y uno dice, apenas me estoy lanzando, apenas estoy, ¿cómo estás pidiendo una suma de dinero? O celulares, o no sé qué, o televisores Oye, ven acá, permíteme aunque sea que me escuchen, yo le digo a la gente, dame la oportunidad de que me escuchen Ha sido realmente, para los artistas en la música, los que están muy independientes puede llegar a ser un poco más complicado, no es imposible, un poco más complicado Sebastián, ¿y cómo va el tema de la película de tu papá? Quiero que nos cuentes un poquito ¿Ya fue grabada? ¿Ya están en proceso de edición? ¿Qué viene? Sí, estamos, ya la grabamos toda, ya se rodó toda la película y estamos terminando la edición Y vienen pues todos los otros procesos de postproducción, pero estamos cerca de terminarla Yo creo que para finales de este año ya está la película terminada, se llama Pepe Cáceres ¿Hiciste el personaje de tu padre? Sí, 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 si hago de mi papá, nosotros contamos hasta un punto de la vida de él Por si de pronto hay segunda parte Y hago yo de él, tenemos tres actores, hay un niño chiquito que es con el que arranca la película Después pasa otro como en la adolescencia y después vengo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!